Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Zona Rosa. Hoy es noche de cine en el Museo La Tertulia. Hoy, 27 de agosto, en la Cinemateca La Tertulia, a las 6.30 de la tarde, se proyectará el documental El Pacto de Adriana, presentado en el Festival Internacional de Berlín en el 2017 y ganador del premio Peace Field Award el mismo año. No se pierdan esta gran producción aquí en nuestra ciudad, en las tardes de cultura. Esto es un Brain News de Zona Rosa para CNC. Bye, bye.